En esta presentación, vamos a echar un vistazo a un tipo estándar de equipo de auditoría. En otras palabras, vamos a pasar por un tipo estándar de equipo de auditoría para ver cuáles serían los diferentes tipos de puestos del equipo, cuáles van a ser las diferentes funciones de las personas en esos puestos. Al hacerlo, recordemos que este es sólo el tipo general de equipo que reuniríamos para una auditoría, y variaría en algún grado o en cierto grado, dependiendo del tamaño de una firma de CPA. Claramente, si somos un propietario único o una firma de CPA muy pequeña, entonces podemos tener alguna variación o desviación de los tipos de equipo que vamos a formar. Pero este sería básicamente el tipo estándar de equipo y el tipo estándar de terminología que se esperaría en una firma de CPA cuando se discuten los tipos de equipo y los tipos de deberes que estarían involucrados con esas personas dentro del equipo. También ten en cuenta que estas cosas podrían cambiar un poco. En cuanto al tamaño de los compromisos, ¿de qué tamaño son las auditorías de las que estamos hablando? Por lo general, cuando consideramos la auditoría, en términos de auditoría en su conjunto, como estamos aquí, generalmente estamos pensando en empresas que cotizan en bolsa, porque queremos tomar el tipo más grande de compromiso de auditoría porque va a ser el más complejo. Y luego, si estás hablando de tipos de compromisos más pequeños, entonces, por supuesto, tendría menos detalles. Por lo general es más fácil despegar los detalles necesarios para compromisos más pequeños. Pero siempre debes tener eso en cuenta. De lo contrario, comienzas a pensar que algo siempre es complejo, compromisos más pequeños y cosas demasiado complejas o cosas de pensamiento que siempre deberían tener más complicaciones de las que deberían tener. Porque todo lo que hemos estudiado ha sido a un nivel más complicado. Y tenga en cuenta que la mayoría de las veces, a menudo, cuando no estamos auditando empresas que cotizan en bolsa, es posible que no tengamos ese nivel de complicación. E incluso cuando tenemos el nivel de complicación, por lo general estamos trabajando en cosas específicas, en lugar de trabajar en toda la auditoría. Y a medida que lo hacemos, desglosamos esas cosas específicas en la especialización del deber y en tareas más sencillas. Así que aquí va a estar la visión general del equipo de auditoría. Entonces, cuando armemos la auditoría, vamos a auditar, por ejemplo, un tipo de empresa que cotiza en... Bueno, tenemos al socio, tenemos al gerente, tenemos al señor o a cargo, y tenemos al personal y barra diagonal o asociados. Así que vamos a entrar ahora, ¿quién estará involucrado en estas cosas? Así que, por supuesto, este será el tope de la auditoría, tenemos un encargo de auditoría, tenemos una especie de jerarquía de la misma, la persona a cargo en última instancia va a ser el socio. Y si piensas en un tipo de organización, es decir, una firma de contadores públicos, una firma de contadores públicos, se va a organizar. Así que los socios van a ser el nivel superior, van a ser como la dirección de una organización. Entonces, si estás pensando en si estás comparando esto con una empresa que cotiza en bolsa, estás hablando de la alta gerencia de la organización, como el CEO o algo así, si estás hablando de una sociedad, como es la estructura del tipo típico de firma de CPA. Firma de contadores públicos, entonces los socios van a ser el nivel más alto, van a ser las personas que están a cargo, cuando se está considerando la auditoría, que va a ser el recurso más alto que una firma de CPA suele hacer y que genera más dinero de los socios, entonces generalmente van a ser las personas que en última instancia van a estar a cargo. Ahora, eso significa que por lo general van a diseñar el compromiso, y luego vas a trabajar con el cliente. Con el fin de establecer el plan de trabajo de auditoría, la auditoría discutirá un poco más, pero al igual que un CEO, al igual que la alta dirección, no suelen estar involucrados en el trabajo pesado del día a día, sino que van a estar más involucrados en el trabajo de revisión. Y en el caso, por supuesto, con la configuración o recogida de los clientes, quieren trabajar con los clientes para discutir cómo será el proceso, recoger los compromisos a menudo será una gran parte de lo que hacen los socios. Y luego tienen al gerente, al gerente, por supuesto, reporta a la sociedad, debajo de los gerentes, tenemos al señor a cargo. Y luego, bajo los altos cargos a cargo, vamos a tener al personal y a los asociados. Así que si piensas en el encargo de auditoría, la mayor parte del trabajo pesado va a ser hecho por el personal y los asociados que realmente hacen todo el conteo y la clave 10 y todo ese tipo de cosas, lo revisado por el señor y el encargado que revisa el gerente. Y finalmente firmado por el socio que se encargó de comprometer inicialmente el compromiso con el cliente con la empresa. Entonces, si entramos en esto con más detalle, entonces la asociación de alto nivel, básicamente de nuevo, equivalente al gerente, el nivel superior, las personas principales en la firma de CPA, lo que van a hacer van a acordar el alcance y el servicio que se brindará. Así que ten en cuenta que muchas veces la asociación va a trabajar mucho con el cliente, están garantizando al cliente, están trabajando con ellos y diciendo, oye, esto es lo que vamos a hacer. Esto es de lo que estamos a cargo. Esto es de lo que estás a cargo. Por lo tanto, van a tratar mucho con el cliente, establecer los encargos y asegurarse de que tienen la comunicación con los clientes con respecto al encargo, supervisan el proceso de planificación y que la auditoría se lleva a cabo de acuerdo con los estándares de auditoría. Por lo tanto, el socio a menudo va a estar involucrado en el proceso de planificación, porque son los que están discutiendo, por supuesto, para poner en marcha el compromiso. Luego quieren participar en el proceso de planificación y luego delegar esa información a otras personas dentro de la organización de una manera que sea lo más eficiente posible. Están considerando todo lo demás, por supuesto, como recursos suyos, para ayudar a que esta auditoría se desarrolle de la mejor manera posible, ser lo más eficiente posible, ganar la mayor cantidad de dinero posible, reunir un equipo de auditoría de... Por lo tanto, a menudo se puede pensar en una asociación como algo que se puede pensar en ellos casi como se sabe, un tipo diferente de propietarios. Tenemos a los socios aquí, que luego van a tomar los recursos de la organización, incluido el personal, y delegar a ese personal en sus compromisos para completar básicamente el proyecto. Así que van a tratar de encontrar, ya sabes, reunir el equipo de personal, si estás hablando de una gran firma de contadores públicos, tienes al socio. Van a reunir al equipo del personal involucrado para completar el proceso de auditoría, que ellos regularán y estarán a cargo de ello, en términos de supervisión, van a supervisar y revisar al equipo de auditoría. Y son papeles de trabajo. Por lo tanto, ellos estarán a cargo en última instancia, el socio firmará esto. Así que, aunque no van a hacer el trabajo pesado del día a día, si tienen que revisarlo, por supuesto, porque son los que en última instancia están en la línea en términos de firmarlo, van a firmar la auditoría concluyendo sobre la idoneidad de la evidencia de auditoría. Así que van a ver la evidencia de la auditoría, son los que realmente van a firmar, por supuesto, la auditoría, por lo general, los socios. Y, por lo tanto, tienen que asegurarse de que la auditoría se ha realizado de acuerdo con las normas y reglamentos de la auditoría, que se ha reunido suficiente evidencia para respaldar cualquier opinión que se esté dando dentro de ella, el gerente que estaba hablando de que teníamos socio. En segundo lugar, ya sabes, aquí está el gerente, tenemos la auditoría del plan, incluido el cronograma de los miembros del equipo. Así que puedes pensar en ellos haciendo un poco más de un día a día. Tenemos la auditoría planificando la asociación, el socio también estuvo involucrado con la planificación y hablando con el cliente, luego delegando el tipo de planificación del día a día de la junta al gerente. Así que el gerente que mira el calendario y dice, oye, ya sabes, estos son los, esto es cuando estás aquí, esto es cuando estás aquí, esto es cuando vamos a salir al compromiso, esto es cuando vamos a hacer esto, y estás conmigo, estás conmigo, van a estar delegando. Lo que va a suceder en términos de los procedimientos reales dentro del proceso de auditoría, supervisar la preparación y aprobación del programa de auditoría. Por lo tanto, van a estar más en línea con el diseño y la implementación del trabajo preliminar, el programa de auditoría sobre el terreno, la revisión de los documentos de trabajo de los estados financieros y el informe de auditoría. Por lo tanto, van a revisar los estados financieros y el informe de auditoría, a menudo, por supuesto, el socio espera que el gerente tenga el informe de auditoría prácticamente terminado. Y luego el socio básicamente lo firmará y lo revisará. Y eso podría ser dependiendo del tamaño de la firma de CPA, los gerentes a menudo esperaban tener básicamente esta cosa atada y luego dársela al socio que debería poder revisarla y no tener demasiados ajustes, posiblemente. Por lo tanto, depende del tamaño de la empresa, pero revisarán los documentos, harán recomendaciones a los socios y supervisarán el trabajo del personal superior. Por lo tanto, van a supervisar por supuesto, el trabajo de las personas que están por debajo de ellos, el personal superior factura y cobra el pago de los servicios. Así que fíjate, ellos se encargarán aquí de la facturación de los servicios, somos una firma de contadores públicos, cobramos al cliente por los servicios, el servicio, en este caso. Estamos hablando típicamente de auditorías, queremos asegurarnos de que tenemos las facturas fuera de cobro sobre ellos, no solo porque necesitamos el pago de la misma, sino porque también puede obstaculizar nuestra independencia. Si tenemos facturas pendientes o pagos que no nos han sido pagados, entonces nuestra independencia también se ve comprometida hasta cierto punto. Por lo tanto, queremos asegurarnos de estar al tanto de esa pista e informar sobre los problemas de auditoría o contabilidad encontrados. Así que informaremos de cualquier problema que encontremos, por supuesto, se asociarán por encima de nosotros, luego tenemos al... Así que los gerentes, ahora tenemos a los superiores y a cargo, ayudaron a desarrollar el plan de auditoría. Así que también van a participar en el proceso de planificación. Y luego tenemos el presupuesto de hacer. Así que volverán a armar los presupuestos, estarán más involucrados en el trabajo pesado. Ahora nos estamos acercando al nivel básico de la realización de la auditoría real. Delegar tareas a los asociados y dirigir los procedimientos diarios de la auditoría. Así que ahora no solo están programando, ya sabes, posiblemente cuando se llevarán a cabo las auditorías, sino que están dirigiendo el procedimiento diario. Así que estamos diciendo, oye, esto es, ya sabes, a lo largo del día, ya sabes, tienes que hacer esto, esto y lo otro para superar esto. Si vamos a un lugar en particular, que vamos a ir a ese lugar mientras estamos en el sitio, entonces vamos a delegar quién va a hacer que en ese lugar en particular. Por lo tanto, el encargado va a estar haciendo ese tipo de operaciones del día a día, gestionando el tipo de actividades del día a día, revisando el trabajo de los asociados, que van a estar por debajo del nivel superior o a cargo reportando al gerente, que es, por supuesto, el director por encima de ellos. Obviamente, tú estás a cargo de ser el gerente, luego vamos con el personal y el asociado. Así que este va a ser el nivel más bajo. Por supuesto, esperaríamos que hicieran la mayor parte del trabajo pesado, que realizaran los procedimientos de auditoría que se les asignan. Por lo tanto, cualquier procedimiento de auditoría que se determine que pueda asignarse al personal o asociado. Y a menudo van a ser cosas como la administración, ya sabes, el pago de las cosas, la suma de columnas, vamos a tener que contar las cosas en términos del personal y el asociado. Es posible que tengamos que contar el inventario, cualquier cosa que creamos que se puede asignar, por supuesto, al personal y al asociado. Y fíjate que la auditoría tiene muchas comprobaciones involucradas, porque vamos a hacer muchas pruebas básicas y luego verificar. Y eso significa que vamos a tener que hacer algunas comprobaciones en términos de muchas cosas que esperamos que sean de cierta manera y esperamos que sean de esa manera. Solo tenemos que verificarlos como auditores, por lo que a menudo el personal y los asociados son los que van a estar involucrados con gran parte de ese control en la recopilación de datos. Sacando facturas, todo este tipo de cosas, y se les indicará que lo hagan por el superior a cargo dirigiendo, ve a tirar de esta factura con este pie esta cosa, ya sabes, haz que armes este tipo de hoja de trabajo, verifica que estas transacciones cuenten ese inventario, ese tipo de cosas pueden ser hechas por el personal, haz que la documentación del trabajo se complete. Así que, por supuesto, a medida que revisan las cosas, necesitan documentarlas. Se van a juntar los documentos de trabajo para que podamos tener algún registro de los procedimientos que se han hecho. Y luego tenemos que informar de cualquier problema a la persona mayor. Si encuentran algún problema, lo informan a la persona a cargo de ellos, el mayor.